Y Juan Camilo, gracias por la información. Y en temas de infraestructura, en 15 días iniciarían las obras complementarias del Corredor Verde de la Avenida Oriental, que contemplan más de 2 kilómetros de árboles y jardineras en las aceras laterales de este eje vial del centro de Medellín. Tras la entrega del Corredor Verde en la Avenida Oriental y la calle Argentina, con más de 550 árboles y 92.000 plantas menores, la Secretaría de Infraestructura de Medellín alista baterías para iniciar las obras complementarias en las aceras laterales de este importante eje vial de la Comuna Día de la Candelaria. Los laterales de la Avenida Oriental, que aproximadamente en 15 días vamos a iniciar obras, ya está adjudicado el contrato, van a tener un mejoramiento del espacio público. Con 3.300 millones de inversión, se intervendrán 2.2 kilómetros entre el sector de Villanueva y San Juan, donde se sembrarán más de 150 árboles, se instalarán 26 jardineras y se ubicarán bancas inmobiliario, ampliando la zona para los peatones y transeúntes. También vamos a sembrar ahí jardines en las zonas donde todavía, digamos, por la conformación de las redes es permitido y vamos a tener también bancas inmobiliario urbano que van a permitir un mejor confort a las personas que transitamos por acá diariamente. Este nuevo proyecto fue concertado con los comerciantes y habitantes de esta zona del centro, que desde ya se declararon guardianes verdes y cuidadores de los nuevos jardines. Va a quedar precioso, es un orgullo para Medellín, tener un corredor verde que pocas ciudades lo tienen. Infraestructura Medellín anunció también que antes de finalizar septiembre, entregará a la comunidad los tramos restantes del Paseo Bolívar, con más de 52.000 metros cuadrados de espacio público.